¡Suscríbete al canal! Vamos con un vídeo muy sencillo, muy rápido, muy... que lo tenéis que compartir mucho, ¿vale? Porque es cortito y os va a gustar ¿Cómo desinstalar un programa en Windows? ¿Vale? ¿Cómo deberíamos desinstalarlo o cuál es la forma más adecuada? Bien, ¿forma de desinstalar un programa? Bueno, muchas veces los programas traen su propio desinstalador, ¿no? Podemos ir por... bueno, traen una opción que es desinstalar el programa Bien, yo ahora por ejemplo tengo un problema, ¿vale? Tengo un problema aquí, y es que me acabo de dar cuenta haciendo el vídeo de antes Que por cierto, lo tengo que repetir Pero por ejemplo, mi problema es el siguiente Si nos damos cuenta, yo tengo... bueno, no nos damos cuenta porque ahora no sale ¿Vale? Yo tengo aquí el Office 2013, ¿ok? Con el PowerPoint 2013, con el Publisher 2013 Y luego tengo el 2016, ¿vale? Pero yo ya solo quiero el 2016 Puede ser que voy a trabajar para los vídeos que os voy a hacer de Office 2016 Que me pidáis y tal, y que yo, pues ya, yo pueda hacer, ¿no? Entonces yo quiero quitar el 2013 ¿Por qué? Porque pasa una cosa Que si yo trato de abrir un archivo, ¿vale? Esto lo veremos después De Word, automáticamente, lo está intentando abrir con el Office 2013 Y yo no quiero que utilice el Office 2013 Yo quiero que utilice el 2016 Yo no quiero seguir usando el 2013 Que no me da la gana No me insistáis que no lo voy a usar, ¿ok? ¿Vale? No, he dicho que no y es que no Bien, seguimos para adelante Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Si yo no quiero el 2013 ahí en mi sistema ¿Por qué lo tengo que tener? Está ocupando mi disco duro Ya me he puesto nervioso Bueno, vamos aquí al menú indicios, ¿vale? Indicios porque es un indicio de que hay que ir ahí Pulsando la tecla Windows o como quiera Y escribimos agregar o quitar programas Aquí está Agregar o quitar programas ¿Vale? Aquí abajo dice además configuración del sistema ¿Ok? O sea, eso quiere decir que podríamos ir por aquí Podríamos ir a todas las configuraciones Podríamos ir a sistema Y podríamos ir a aplicaciones y características Puede ser efectivamente Aquí tenemos los programas que yo tengo instalados Como vemos, efectivamente tengo el 2013 Y el 2016 Pero yo, ¿qué es lo que yo he dicho antes? Que yo no quiero el 2013 Pues lo pinchamos y lo desinstalamos ¿Ok? Yo lo voy a desinstalar Y ahora va a iniciar el proceso de desinstalación ¿Ok? Va a haber otras veces Que bueno, pues los programas ¿Vale? ¿Estás seguro de que sea Microsoft Plus? Va a haber otras veces Que los programas pues tengan Un método de desinstalación distinto Es posible que a veces Pues tengáis que buscar Un desinstalador del propio programa Pero lo más recomendable Siempre es que vayáis A aplicaciones y características Y que quitéis los programas de ahí ¿Ok? Para mí, desde hace tiempo Es una manía, tal vez Pero bueno A mí me gusta que cuando Yo entiendo que los programas Serios, por decirlo de alguna manera Los programas Más confiables ¿No? Pues cuando se instalan Terminan apareciendo en la lista De programas de Windows ¿De acuerdo? Es una manía que yo tengo Pero bueno Cuando un programa no se mete ahí ¿Por qué no se pone ahí? ¿Por qué se esconde? Es una cosa que a mí no me mola mucho ¿No? Es como una técnica de los troyanos De los bichos, eso y tal Y bueno No estoy diciendo que todos los programas Sean así Ni mucho menos Ni mucho menos Pero Es una cosita que tenéis que tener en cuenta ¿Vale? Es posible que algún programa Que instaléis O porque está chungo O porque O porque No sé No es un programa Pues que a lo mejor está muy evolucionado Que no se integra bien con el sistema Pues no aparece en esta lista ¿Vale? Vemos que ya Se ha quitado de la lista Office Plus 2013 Y ya me queda solamente el 2016 Con este vídeo Me despido No sin antes Recordaros a todos Recordaros a todas Novatillos Novatilláis Lo primero Que nadie se mosquee Por lo de novatillo ¿Vale? Es una forma afectiva Cariñosa que yo tengo De dirigirme Bueno pues al público A los usuarios de este canal ¿De acuerdo? Así que Sin mal rollo Y bueno Pues otra cosita que quería decir Es que Voy a tener que seguir Con el curso de PowerPoint Yo sé que a algunos No les gusta Porque no trabajan PowerPoint Tanto No quieren No quieren O no necesitan estos materiales Pero bueno Poquito a poquito Y bueno Ahora después de este Voy con otro vídeo Que es para aprender A decirle a Windows Con qué programa queremos abrir Qué tipos de archivos Un vídeo muy interesante Mira perfecto Ya se ha desinstalado Genial Estupendo ¿Vale? Estupendo Ya puedo cerrar aquí Ok Vamos a ver ¿Y qué es lo que procedería ahora? ¿Vale? Mientras yo termino de dar la chapa Inicio a apagar Y reiniciar el sistema Es interesante Cuando desinstalamos un programa Que reiniciemos el sistema ¿De acuerdo? Para que Windows Termine de realizar Todos los cambios Que sean necesarios Sobre el propio Windows ¿De acuerdo? Program Manager Bueno Vamos a ver Una aplicación Vamos a ver Hay que dejarle un momentito también Perfecto ¿Vale? Vemos que él solo Se ha cerrado Esto también Hay que ser pacientes Cuando desinstalamos el programa Como comentaba Que reinicie Windows Que vuelva a poner todas las cosas En su sitio Que haga las cosas Que tenga que hacer Tiene que hacer su propio Mantenimiento interno Etcétera Etcétera Así que Hay que seguir unos pasos Tranquilamente Se desinstala Se reinice Y seguimos usando el equipo Son un par de minutitos Tres minutitos Es por la buena salud De nuestro equipo Y bueno Lo que estaba comentando antes Que voy a hacer el vídeo De Un vídeo ahora De cómo Decir a Windows Con qué programa Queremos abrir Qué tipos de archivos Un vídeo que yo considero Muy interesante Y pues nada Simplemente Deciros que cuento Con vuestro apoyo Con vuestros likes Con vuestros compartir Es muy importante Que compartáis el canal Para que crezca rápido Yo pueda darle más caña Y que nos vemos muy pronto Dentro de unos minutitos Termino este Lo subo Y al ratito No os voy a dejar descanso Hoy van dos vídeos seguidos Este y otro Y Que nos vemos en el siguiente Un saludazo Y muchas gracias A todos Y todas Amigos novatillas Por estar ahí Y por ver este vídeo Espero que te haya gustado Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!